Hola personas que juegan Clash Royale Hoy, bueno, es un poco tarde, bueno, en este día Bueno, es la hora que estoy grabando Así que voy a abrir un cofre que es legendario Voy a poner, bueno, voy a comprar, pues, obviamente El dinero que hay que comprar Y listo 2.500 dólares Bueno, ok, pues ya vamos a comprar Comprar, bueno, comprar el cofre legendario Primero voy a poner, bueno, si quieren un Mr. Clamp Está aquí mi amigo Duff Y aquí, pues, aquí está el, pues, el hashtag Es hashtag 2Q9VLJRP Excalibur con la gemita esa verde Así que vamos a abrirlo en 3, 2, 1 Ah, bueno, 3, 2, 1 El mago eléctrico No me lo creo No me lo creo No, lol A ver, ya tenemos para el cofre de Supermágico Vamos a abrirlo en 3, 2, 1 A ver 3, 572 de oro Bueno, es mucho para mí 7 triodos Príncipes por una primera Soy nur 119 caballeros Megaspirros Ah, bueno, no va a ser legendario 282 Plica 60 Oh Y, 163 Me tocó mucha caca Pero, no importa Lo bueno es que ya tenemos más Pues, pues, es todo en todo Ya, bueno, de hecho voy a mojar No, no lo voy a mojar Así que esto ha sido todo el video Voy a ver el mago de Yola que está Digo, eléctrico de nuevo Aterrizar con un segundo 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 Aterrizar con rayos Con dos rayos con ambas manos Me encanta ser el centro Bueno Y lo voy a cambiar Probablemente por No sé Yo no sé Yo qué sé Espérate lo voy a cambiar por Pienso que por esto Y bueno Espero que les haya gustado el video Simplemente es para Celebrar pues Que ya es marzo además Y comprar un poco Bueno, gastar un poco de mi dinero En esto Cofre legendario Tal vez otro día vamos a comprar Otro legendario Con 800 gemas Y pues Nos vemos en otro video Denle like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós